Así, todos los días y a casi toda hora, se ve el antiguo Tupacinicua en Cagacupé. Y así se encuentra la nueva construcción hecha tras comprobarse que el agua del Pozo de la Virgen no es potable. Y es que ni los peligreses, ni los vendedores de la zona, ni muchos cagacupeños, creen en el informe de la Dirección General de Salud Ambiental, Vigeza, que tras unos análisis determinó que el agua contiene coliformes fecales, nitrógeno amoníacal y nitrato. Lo que nosotros queremos conservar es nuestro patrimonio histórico que tenemos. Este que se está queriendo, es más venenoso que la contaminación. Este miércoles un grupo de ciudadanos cagacupeños se reunió con el diputado Artemio Barrios, a quien solicitaron su ayuda para impedir que el antiguo Pozo sea clausurado. Yo abrigo esperanza de que se pueda solucionar y que podamos vivir en paz y seguir trabajando, porque inquieta la ciudadanía. El pueblo, en defensa de su fe, también tiene el derecho de peticionar a la autoridad esclesiástica, y que es la autoridad también civil y buscar la solución en este caso. Los cagopeños piden que si realmente el agua está contaminada, se busque la forma de solucionar el problema sin tener que cerrar el Pozo de la Virgen. Una parada casi obligatoria para quienes visitan la capital del tercer departamento.